En el video que explicamos cómo funcionaba nuestro baño portátil, pedimos 500 likes para ir a probarlo. Y llegamos a... Llegamos a 700 likes. Así que es hora de cumplir nuestra palabra. ¡A viajar! ¡Nos vamos! Bueno, ya estamos por fin en la ruta, ya nos estamos escapando de Lima. Pero parece que el clima no está muy bueno, el frío nos persigue. Ojalá que mejore y ya les estaremos mostrando a dónde estamos yendo. Ahora sí, el clima nos está empezando a favorecer. Paramos un ratito a ver el paisaje. Ya creo que irán adivinando qué sitio es. Estamos llegando ya a Luna Boná. Y ahora el tema es ir encontrando a dónde vamos a pasar la noche. Lo que estamos buscando ahora es un camping. Esto, que tenga algunos servicios porque la combi todavía no está lista. Entonces queremos buscar un lugar tranquilo donde podamos tal vez tener luz, electricidad, si tenemos que cargar algo. Y bueno, es por eso. Ya cuando la combi esté lista ya nos meteremos a los lugares más salvajes. Estamos ya por entrar a un sitio que Adriana conoce. Vamos a ver si está abierto. Vamos a ver si está abierto, si. Vamos a ver si está abierto. Este video es el lugar que queremos. Este video es una prueba de muchas cosas. De la combi, del baño, del aislamiento. Tenemos una duchita que vamos a probar. Muchas cosas probaremos hoy. Para todos los que se preguntan cómo vamos a ir al baño, cómo vamos a ducharnos, dónde vamos a dormir. Si la combi jala. Un gran pequeño ejemplo. Adriana acaba de bajar a preguntar porque el sitio en el que creíamos que nos podíamos quedar está medio cerrado. No sabemos si es que vamos a poder quedarnos ahí. Así que está por ahí preguntando. Vamos a esperar a que vuelva a ver si nos da buenas noticias o tenemos que seguir buscando otro sitio. Vamos a ver. Ahí viene las noticias. Malas noticias. ¿Qué dice? Pues no es tan señor que lo alquila y tampoco veo que se pueda meter el carro hasta ahí. Así que creo que va a ser un... Bueno, a seguir buscando. Así es la vida. Segunda opción. Ya hemos visto un camping. Está bonito pero queremos uno que tenga acceso al río. Así que vamos a seguir buscando a ver si encontramos algo más bonito. Pues hemos seguido dando vueltas y vueltas y vueltas. Y no encontramos casi ningún acceso al río o algún sitio donde haya camping y puedas realmente ver el paisaje. Todos van con vista a construcciones o cosas así. Hemos vuelto al primer sitio que vimos y la verdad que no estamos tan convencidos. Miren nuestra vista. Esa sería nuestra vista. Que la verdad que no nos convence mucho. Por acá tenemos un baño, una construcción. Acá hay otro baño. Más allá, como de donde deberíamos ver el río, hay otra construcción. Y la verdad que no nos convence. Y cuesta 20 soles por cabeza. Entonces, no sé. Estamos dudándolo, estamos pensando a ver qué hacemos. Ya en un toquecito decidimos y les contamos. ¡El huerto! Cuenta, cuenta. Ahora, mi madre me está asesorando. Me está mandando lugares y aparentemente ella es mejor que yo buscando lugares. Y desde Lima ha encontrado uno que parece muy prometedor. Así que vamos a buscarlo. ¡Con fe! Estamos yendo el que esperamos que sea el indicado. Y si no, bueno, ya nos quedaremos en un sitio así nomás. La verdad que igual tenemos que asumir que en el viaje las cosas son así. No siempre es lo que te venden en redes sociales y que todo es siempre bonito. O sea, tocar a dormir en sitios que no son tan buenos. En gasolineras, en todo tipo de sitios realmente. Pero claro que para este viaje que era solo un día. Queríamos algo... ¡Bonito! Sí, algo más bonito, más disfrutable, ¿no? Esperemos que este sitio sea... Sea bueno. Si no, seguiremos dando un par de vueltas más. Bueno, al final la opción del huerto descartada. Vimos otras. Nada que ver. O no están atendiendo. Existe el sitio pero te dicen que no. Que no están dando camping. O simplemente el sitio es muy malo. Y bueno, entre todo hemos vuelto a un sitio que habíamos descartado antes. Y que ya, acá nos vamos a quedar. Ahora se los muestro. Bueno, ese es el sitio que hemos escogido. La verdad, el paisaje está bonito. Pero no tenemos la vista al río. Que es lo que queríamos. Pero el río igual está muy cerca. Está muy, muy cerca. Y al final, bueno. Estamos acá. No hay nadie. Podemos hacer todo lo que queramos. Ya saben a qué hemos venido. Hemos venido. Pero nada. Para eso primero tenemos que comer. Así que vamos a desplegar todo lo que hemos traído para hacer un camping bonito. Vamos a preparar algo rápido. A comer y luego ya a lo que hemos venido. Bueno, por ahora no tenemos cocina. Así que hemos decidido comer algo muy simple. Una ensaladita de atún que no necesita cocinar nada. Así que a disfrutar el día. Después de la comida y el relajo. Se nos ha llenado todo de hormigas. Estamos viendo qué se pueden estar comiendo. Puras hormigas. Ya con las cuantas lavadas. Ahora hay que arreglar este desastre. Como no tenemos nada todavía de muebles. Solo tenemos uno. Todo está por todos lados. Entonces ya tenemos que ir viendo de esto. Convertirlo en un acogedor baño. Porque las necesidades llaman. Adriana está tratando de hacer otra opción aquí. Quiere poner esto con una cortinita aquí. Para que el baño sea acá afuera. Vamos a ver si lo logra. No es el viento. Necesito ayudar. Ya. Yo creo que esto sea un buen baño. ¡Ten fe! No sé qué clase de baño quiere hacer, pero yo no voy a hacer acá. El mejor baño de tu vida. Nada. Yo voy a hacer adentro y Adriana va a hacer acá. A ver si su experimento sirve. ¿Qué dicen? Así está quedando su baño. Simpático. Pero muy poco útil, la verdad. Hombre de poca fe. A ver, ¿quién en su sano juicio haría en ese espacio tan chiquito? ¿Quién está teniendo todo ese espacio de allá? Alguien que no quiere cagar dentro de su cuarto. No, tú puedes. Arma tu baño. Tú vas a hacer ahí como sea. Bueno, mientras ella sigue con su cosa de atrás, yo armaré mi propio baño aquí. Que va a estar más cómodo. Se los aseguro. Ya estoy. Vamos a comparar. Este es mi baño. Amplio. Y este es su baño. Amplio. Amplio. ¿Lista? ¿Quién acaba primero? ¿Quién que poca? ¿Quién que poca? Ahora se que mejor pego. Yo voy primero. Lo que acaba de pasar. Su baño. Se acaba. Se acaba de destrozar. Así me querías hacer cagar con esa ventana ahí. Y así va a serlo. Acerto mi derrota. Bueno, ya tenemos todo el agua puesta. Tanto en el primer tanque como en el segundo. Como lo explicamos ya en el video anterior. Y solo faltaría poner el polvo mágico y ya estrenarlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ojalá que este polvo sea tan mágico como dice. Va a ober. Y una bateita. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Listos? Ahora sí. Me toca a mí. Vamos a probarlo. Listo. Privacidad ante todo. No les voy a... Ya. Casi corta el video y ya después les daré mis impresiones. Sale ahí. Bueno. Hago las cosas que tengo que hacer. Y les explico cómo me sentí. Cual fue la experiencia. Ahí vamos. Lista la experiencia. Misión cumplida. Bastante normal. Bastante bien. Las únicas diferencias con un baño normal serían que es más bajito. La taza es más chiquita. Y de ahí que a la hora de jalar como no hay tanto flujo de agua. Por ahí queda alguna manchita mínima en realidad. Que no genera casi mayor molestia. Le pasas un papel al toque y ya está. Si fuera un caso un poco más explosivo, ahí sí tendríamos problemas. Pero por ahora, aprobado. Ahora vamos a hacer una prueba de olor para ser totalmente objetivos. ¡Qué asco! No huele nada. No huele nada. No, la verdad es que no huele nada. No huele nada. Realmente no sé si está bien sellado, el químico hace su trabajo o qué. Pero no huele nada. Aprobado. Aprobado. Ahora le toca a ella. Le presentamos a Bobby Babat Jr. También está oliendo y dice que no huele nada. Muy bien. Muy bien. Bueno, ya nos está agarrando la tazita. Así que vamos a transformar esto que ha sido un baño en nuestro cuarto. Otra de las cosas que estamos probando en este viaje es nuestro cajoncito. Así que ya hemos guardado varias cosas acá. Y la verdad es que ha resistido bastante bien el viaje. Todo el camino hasta acá. Hemos entrado en algunas subidas cuando hemos estado buscando camping. Donde habían trochitas, harto movimiento. Y todo ha resistido felizmente. Ahora sí, a inflar. Así será en algún momento, pero más alto, nuestro sillón de verdad, nuestra cama de verdad. Por ahora sillón, luego en un rato cama. Ya estamos listos con esto y el atardecer en camino. Entonces ahora vamos a aprovechar los últimos rayos de luz tomando un vinito. En vaso finísimo. Salud. Hashtag Man Life. Con este atardecer. Salud. Ya estamos listos para dormir. A ver, ahora sí estamos... Más preparados que la primera vez. Más preparados que la primera vez. Estamos abrigados. Igual tenemos extra abrigo. Tenemos almohadas. Esta es la parte en la que tenemos que probar el aislamiento. Y... De hecho ya empezamos a notar diferencias. Uno sale y de todas maneras el clima cambia totalmente. El sonido también se reduce. No se escucha tanto el ruido. Esperemos, vamos a ver qué tal pasamos la noche. Vamos a ver. Ojalá no pasemos frío ni nada. Ya les contamos mañana por la mañana. Buenos días. Ya amaneció. Hice frío. Por más que tengan dos mandas encima tengo frío. Hemos estado casi bien de frío. Como hasta las 4 de la mañana. Ya ahí sí ha empezado un frío un poco más fuerte. Ya yo me he puesto la casaca. Adrián nos ha puesto una, dos, chompa. Y el problema, más allá de las mantas y todo esto, es el piso frío. Como estamos muy cerca al piso, se pone frío. Sí, de verdad sí tengo más frío por abajo que por arriba. Y eso, bueno, al futuro no va a pasar porque vamos a estar más arribito. Pero de todas maneras ha sido una mejor noche que la primera. Yo creo que he dormido la mayor parte del tiempo. ¿Tú? Sí, lo mismo. Ahora queda nada más disfrutar el día. Vamos a probar la duchita. Yo todavía tengo que cagar. Yo todavía tiene que probar el baño. Así que eso es lo que sigue. Lindo paisaje con el que amanecemos. En el mismo camping, unos 3 minutos de donde está estacionada la combi, tenemos este acceso al río. Y acá estaremos llenando la duchita. Y vamos a ir a chapotear un ratito. ¡Ay, está helada! Está helada. Bueno, mojaremos los pies un rato. Bueno, ya volvimos el río, ya la llenamos. Y ahora esta duchita supuestamente se calienta con el sol, así que la tenemos que dejar calentar un rato para ver si realmente funciona. Bueno, supuestamente dice que llega hasta los 50 grados. Vamos a ver si eso es verdad. Nos costó solo 10 soles, así que hay que tenerle fe. Pasado 20 minutos. ¿Cómo está? Nada. Está helada. A seguir esperando. Ha pasado 40 minutos. ¿Algo? Bueno, ahora sí, ya pasaron dos horas y ya está más o menos tibia. Ya la vamos a probar. La forma en que funciona es que este tubito de acá, que termina como duchita, se coloca aquí y con este cañito se abre y se cierra y así se controla la ducha. Esto se cuelga y vamos a ver qué tanto va. Vamos a probar además qué tanto alcanza. De hecho, es para duchas muy, muy rápidas. Pero lo ideal es que de una llenada nos podamos dar una ducha rápida los dos. Obviamente el tiempo es súper largo en la espera, dependiendo el sol. Pero nos da la posibilidad de calentar agua, rellenar agua acá y poder darnos una ducha con agua bien caliente también. Vamos ahora a probarlo, a ver cómo nos va. Parece que estamos fracasando. La bolsa esa tiene que estar bien arriba para que caiga el agua. Pero nuestra combi no es tan alta. Así que o nos queda bañarnos sentados o buscar un sitio alto o alguna idea que pueda tener Adriana ahorita mismo. Bueno, al final no encontramos ningún otro sitio tampoco donde colgarla. Así que Adriana nos hará una demostración y se bañará sentada. Hay que aclarar que esta no necesariamente es nuestra ducha final. Es una de nuestras opciones. Tenemos un par más. Así que iremos probando y eligiendo la indicada. Ahí está. Esta misteria solo para lavar los sobacos, creo. Bueno, capaz en vez de duchar nos vamos a lavar solo los pies. También la diferencia que va a haber en un futuro es que vamos a tener una parrilla y esto también lo vamos a poder levantar y tener una mejor altura. No sé por qué, pero sale más caliente. A ver. Ahora sí puede ser ducho, amé. Oye, sí está caliente. Ya se ve un limpia pies. Sí, sí está calientita. Oye, sí está caliente el agua. Ha funcionado. Ha demorado dos horas, pero ha funcionado. ¿Qué pasó? Bueno, al final sí alcanzó. Me terminé dando yo una remojada rápida de cabeza nomás. O sea, me pude enjuagar el pelo. O sea, no los hemos lavado con shampoo y todo eso porque no queríamos más lograr el pasto. Y en el viaje tendremos productos biodegradables. Claro, pero ha alcanzado tranquilamente. En realidad uno sí se puede dar una ducha muy rápida. Jamás vas a comparar con una ducha de casa, pero sí te puedes dar una ducha naseada, digamos. Y lo ideal es que esté un poco más alto, ¿no? Y bueno, creo que hemos probado lo que vinimos a probar. Todo ha resultado bien, en realidad. Y hasta acá con el video de hoy. Sorry, nunca hice caca. Y creen que ibas a decir que me metan like. Ahora sí. Denle like y suscríbanse y compártanlo. ¡Chau!